Hasta ahora nos trasladamos a la Plaza Bolívar de Lorza, en el estado Apure, donde el ministro para el turismo, Andrés Izarra, ofrece una rueda de prensa para dar detalles sobre la celebración de las fiestas de Lorza en la entidad. Walter Andrada, nuestro compañero corresponsal en esa entidad, nos tiene información. Walter. Sí, así es, amigos del sistema bolivareano. Bueno, muy buenas tardes. Le damos a toda Venezuela. En este momento en la población de Lorza, o continuamos en la población de Lorza, desde donde se está llevando a cabo las fiestas populares y turísticas en Lorza 2014. En este momento, en el marco de estas festividades, el ministro del Poder Popular para el Turismo, Andrés Izarra, realiza una rueda de prensa. Escuchemos las palabras del ministro Andrés Izarra. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos desde Lorza, la tierra del comandante Chávez. Estamos aquí con mucha emoción, acompañando al alcalde, Sol Freddy, al viceministro de Cultura, Omar, al compañero alcalde de Achagua, José Gregorio Guevara, iniciando con esta rueda de prensa, digamos ya la fase más protocolar, más formal, Sol Freddy, porque ya la fiesta de Lorza arrancó del pasado 14 de marzo. Me disculpan, estoy un poco afónico, con un poco de gripe. Arrancó el pasado 14 de marzo con, de la misma forma como la organizó Chávez cuando fue presidente de la fiesta de Lorza con el Fuego Patrio. Unos atletas llevaron, vieron corriendo desde la Mucurita con el Fuego Patrio hasta aquí, hasta Lorza, y fue además el mismo atleta que portó el Fuego Patrio cuando el comandante Chávez organizó la fiesta de Lorza, quien lo hizo también este año. También hemos tenido concursos de canto de nuestros niños que se están concursando por el Orzanito de Oro. Hemos tenido disciplinas deportivas, competencias deportivas, competencias de práctica de deportivas indígenas, y bueno, el canto de todas las noches en las cuatro tarimas que tenemos distribuido a lo largo de todo el pueblo de Lorza. Estas son las fiestas del llano, las fiestas culturales, folclóricas de nuestro llano más importante de Venezuela, la fiesta de Lorza. Y este año hemos querido dedicarse de forma muy especial a nuestro comandante eterno, al comandante Chávez, que quien venga a Lorza este año, esperamos unas 50.000 personas que nos van a visitar, van a conseguir a Chávez por todo este pueblo, por toda esta sabana, por a lo largo de todo el río Arauca, en la chalana que atraviesa el río Arauca, en tantas anécdotas que Chávez nos contó a lo largo de todos estos años, tantas historias que Chávez nos contaba a lo largo de todos estos años de lo que significaba el Orza, lo arraigado que tenía el Orza, y toda esta sabana en el corazón de nuestro comandante. Aquí hay una exposición en la Plaza Bolívar, estamos transmitiendo desde la Plaza Bolívar de Lorza, una exposición fotográfica que hemos recogido de las fotos personales que tienen gran cantidad de ciudadanos de Lorza, de habitantes de Lorza, amigos del comandante Chávez, fotos con él, cartas con él, tarjetas de Navidad con él, notas, esquelas que tenían de agradecimiento, que Esma Guerrero nos ha facilitado, su familia, la familia de Solfredi, los vecinos de aquí de Lorza, y hemos, todas esas fotos, todos esos recuerdos, las hemos colocado en esta exhibición, esta exposición, en la Plaza Bolívar, para, como parte pues del homenaje que tenemos hacia el comandante Chávez, su memoria, su recuerdo, sembrado aquí, entre nosotros, para siempre. Alcalde, le doy la palabra para que usted me ayude con la afonía. Bueno, compañero, mire, si las fiestas de Lorza han sido importantes durante toda esta historia, creo que este año tienen que ser, y por lógica, van a ser las más importantísimas estas fiestas para nosotros. Yo decía que, bueno, si Apure, el comandante hablaba de Apure, con tanto amor, con tanto cariño, con tanta alegría, eso recordamos el último discurso que tuvo nuestro comandante en Apure, lleno de tanto amor. Bien, hacemos un alto en la información, en nuestra emisión de la noticia, para pasar ahora con detalles de la llegada de deportistas de la delegación de nuestro país, que participó todavía en los Juegos Suramericanos que culminan hoy con esto.